Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos antes que nada que tengan un excelente día y resulta que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón más bien conocido como el Bronco, el Mochamanos como así se le conocía hace un momento pues amigos fue captado, clavado en un bar al puritito estilo del tomandante Borolas de Felipe Calderón ya se le está pegando su nivel de alcoholismo y amigos estas son las noticias que nos presentan a continuación diferentes medios y hay fotografías donde inclusive casi queda dormido completamente, de hecho llegó a dormirse en una de las fotos como se va a poder apreciar miren para empezar tenemos esta publicación de la página El Heraldo, así captaron al Bronco en un bar yo sé amigos que todos tenemos la libertad de divertirnos pero también hay que entender que él tiene una investidura del gobernador de Nuevo León esta es su vida personal, él puede hacer lo que quiera, puede ir y chumarse pero tampoco lo tiene que estar haciendo en la vía pública o sea hay que ser considerado, tiene que cuidar su imagen hay otra publicación más de la página Zócalo, captan al Bronco clavado en un bar literalmente así se lo pusieron y una última publicación más donde aquí están las fotos completitas y ponen clavado en un bar, captan al Bronco en centro nocturno y dice aquí el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón fue captado en un bar de Monterrey al puritito estilo de Felipe Calderón pero de hecho ahorita voy a abrir una página me acabo de acordar que Felipe Calderón recientemente cuando visitó aquí Campeche déjenme se los busco a ver, Felipe Calderón visita Campeche y va a un bar ahí está, vean de hecho recientemente Felipe Calderón venía a una de estas asambleas de México Libre aquí en Ciudad del Carmen Campeche está como unas tres horas de la capital y de hecho estas son las fotos que se viralizaron cuando estaba Felipe Calderón, veanlo allí en Campeche, de hecho los comensales los que estaban ahí en este restaurant, bar dice aquí por ejemplo una publicación no es pecado ir a la cantina dejen de criticar a Felipe Calderón tiene derecho a divertirse y a dar la sana nota de color ahí están por ejemplo, hasta hay un video inclusive, vean vamos a quitar el sonido ahí está, vean Felipe Calderón tomándose fotos en este conocido bar aquí en Campeche pero amigos, así cataron al bronco a Jaime Rodríguez Calderón totalmente devastado como que se hubiese hecho abuso pues del alcohol y vean cómo terminó de hecho hay varias imágenes esta es una antes o eso aparenta ser donde todavía pues se podía sostener erguido pero aquí ya lo vemos completamente ya acostado así acabado fulminado dirían de hecho hay una foto donde están con sus amigos o quiero pensar o a lo mejor se le acercaron y le dijeron oye me despiértate eres el gobernador no puedes estar dando esta imagen pero les digo amigos hay que aclarar cada quien tiene derecho a divertirse cada quien se puede divertir de distinta manera pero pues él tiene una investidura de gobernador es como si viéramos al presidente de la república borracho allá en una cantina o tirado ahí en la calle ¿no? así o imagínense así al presidente Andrés Manuel López Obrador imagínenselo así ¿qué creen que diría la oposición? miren casi casi lo llegan a crucificar no sé ustedes lo van a decir aquí en los comentarios quizá yo también estoy exagerando pero quería pasarles estas imágenes exclusivas de el bronco totalmente fulminado por unas copas de más pues amigos también por otro lado revelan el nombre del encargado del operativo fallido contra Ovidio Guzmán eso lo mencionaron el día de ayer en la conferencia de prensa sí fue el día de ayer o antier y recuerden que esto sucedió exactamente por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador el titular de la Sedena dijo que el responsable nacional del operativo para capturar a Ovidio Guzmán es el coronel de caballería del estado mayor presidencial Juan José Verde Montes ahora bien salió Felipe Calderón el comandante Borolas a criticar que se había revelado este nombre ya les había mostrado este tweet me parece que en un video de ayer o en una transmisión en vivo del día de ayer se los vuelvo a leer el comandante del operativo cuyo nombre fue responsablemente revelado esta mañana debe ser protegido de inmediato junto con toda su familia incluso valores el nombrarlo agregado militar en otro país o sea que lo lleven a otro país para su cuidado a él y a toda su familia lo que le pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo es decir queriendo inculpar al presidente Andrés Manuel López Obrador pero oh sorpresa y vean presten mucha atención sale esta publicación de sopitas y dice bueno si el presidente López Obrador ordenó a Luis Cresencio Sandoval su secretario de defensa mencionar el nombre que por cierto ya se aclaró en la mañanera de hoy que ese no es el nombre de la persona pero bueno ahorita vamos más adelante de ello pero bueno entonces se había revelado en la conferencia mañanera por órdenes del presidente el nombre de la persona responsable de este operativo allá en Sinaloa pero también Felipe Calderón ya lo había hecho una vez vean que pasó cuando Calderón reveló el nombre del militar que participó en un operativo especial me parece que fue en el caso de Beltrán Leiva pero vean vamos a ver antes que nada el segmento del video donde corrigen que ese no es el nombre de la persona no es Juan José Verde Montes el encargado de esta operación allá en Sinaloa vamos a ver el momento de la conferencia de prensa donde se menciona pues que este nombre no es el que el que era correctamente por eso es importante ver la información oficial vamos a ver el siguiente segmento de video y también adicionar información sobre el elemento que ayer se citó el nombre nada más recalcar que es el coordinador desde aquí desde la Ciudad de México ayer se mencionó aunque tomó otro sentido él está aquí en la Ciudad de México aquí coordina los esfuerzos él no participó en la operación en Culiacán quien llevaba el mando o quien realizó es otro otro elemento militar pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo se citó a quien coordina los esfuerzos al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo ese es el nombre que se dio él está aquí en la Ciudad de México repito y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo pues ahí está amigos una vez aclarada esa información vamos a ver qué pasó cuando Felipe Calderón realmente sí dijo el nombre de un militar vamos a escuchar miren desde este jueves las redes sociales mexicanas explotaron tras un hecho que parecía sin precedentes el gabinete de seguridad de López Obrador reveló en vivo y a todo color el nombre del militar que estuvo encargado del operativo fallido allá en Tierra Culiche ya escuchamos al secretario de defensa nacional que ese no es el nombre correcto no realmente eso no sucedió ese nombre no es el que era era otro pero no lo mencionan porque hay una investigación en curso ahora bien sin embargo los ciudadanos se enfocaron en el preocupante hecho de que las autoridades de la Sedena hayan revelado a las redes sociales a la televisión nacional y básicamente a todos el nombre de un militar que decidió enfrentarse a este cártel ¿no? allá en Tierra Culiche y detener al hijo de uno de los capos más famosos de toda la historia pero vean ¿qué pasó en el año dos mil nueve cuando estaba Felipe Calderón? ya estaba el año dos mil nueve y acaba de hacerse público el operativo en el que perdió la vida Arturo Beltrán Leiva un fuerte aliado de los Zetas en la balacera de aquel día también pues había aparecido un infante de marina de 30 años Melquisedec Angulo Córdoba las autoridades publicaron su nombre y le hicieron un funeral público con honores Irma Córdoba madre de este infante de marina que perdió la vida recibió una bandera de México una pensión vitalicia y el homenaje de las más altas autoridades militares en Paraíso Tabasco esa misma noche un comando armado llegó a su casa y le arrebató la vida a sus dos hermanos a su tía Josefa y a su madre o sea la dejaron a ella totalmente sola Calderón condenó esto como un acto cobarde y deleznable pero también ya había hecho este un suceso similar Felipe Calderón y fue de los primeritos en criticar al presidente López Obrador cuando tiene muchísima cola que le pise pues amigos esta es la información que yo les traigo por el momento que les parece espero sus comentarios aquí abajito y por favor te pido que le des me gusta y compartas en Facebook en Whatsapp en tus redes sociales este video te invito a que te suscribas a dos canales a NotiExpress MX y Benditas Redes Sociales para que complementes la información que tú ya tienes nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude como borolas nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos ¡Gracias!